Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pikmin 4. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior estuvimos terminando los retos del sabio, ya conseguimos completar los 10 y conseguimos la cebolla morada. Así que ya tenemos absolutamente todas las cebollas del juego y ya solo nos queda por terminar la historia principal, la última zona. Así que vamos a ir directamente a explorar esta zona, que teníamos un 20 y pico por ciento, ¿no? Ahora veremos, porque hace tiempo ya que no vamos. Un 32 en el territorio salvaje, pero ya tenemos cebolla de todos los Pikmin, así que eso está bastante bien. Puedo crear cualquier tipo de Pikmin, así que bueno, ya no tendremos ese problema de tener pocos Pikmin venenosos o pocos Pikmin titánicos, ¿no? Los Moraditos, que al final pues son muy poderosos, pero siempre tenía pocos, tío, porque no tenía la cebolla. Así que ahora ya se acabó, puedo crear cualquier tipo de Pikmin. Territorio salvaje, 32%, me quedan 6 rescates y un montón de tesoros, pero esto ya sí que sí, chicos, es la recta final de esta serie. En cuanto completemos esto al 100%, se acabó. Así que hoy más que nunca, dejad un buen like al vídeo para apoyar la recta final de este gran juego, que a mí personalmente me ha encantado, ¿eh? La verdad que ha estado muy, muy bien, tío, pero bueno, todavía nos queda, ¿eh? Todavía nos queda un poquito. Voy a sacar titánicos y venenosos, más que nada, para pillar píldoras de estos Pikmin, porque ya habéis visto que tengo solo estos, 20 venenosos y 28 morados. Voy a entregar la píldorita para crear algunos más. Mira, 5. Se ha vuelto a cambiar de color, tío. Vale. Seguro que lo lanzo y se cambia. ¿Qué te he dicho? Me ha pasado eso las 3 veces, tío. Bueno, no importa. Creamos venenosos, que vienen bien también. De hecho, tengo menos. Ahí está. Mira cómo llueven mis Pikmin. Cómo mola, tío, poder crear todos los que quiera. Pero te los dan como muy al final del juego, ¿verdad? Literalmente nos han dado estas dos cebollas al final de la aventura. Ya podrían habernos dado estas cebollas antes. ¿Cuántos tengo? Vale, todavía puedo sacar algún tipo de Pikmin más. Voy a sacar Gely 2. Ahí está. Y ya me voy con 100. Ah, y tenemos una batalla ahí directamente. ¿Me enfrento a este frondante? Yo creo que sí. Vamos a ir a por él. ¡Hola, listillo! ¿Qué haces aquí? Mira, un frondante. Ya le veo, Colin. Dandori, siempre Dandori en cualquier sitio. Dandori una y otra y otra vez. Me piro a mi cueva. ¡Hasta luego! Vala, pues tras él. Vámonos. Sendero escarpado, 7 minutos. Recoge todos los tesoros y los enemigos antes de que se agote el tiempo. ¿Los enemigos también? ¿Tengo que entregarlos? ¿O solo los tesoros? Porque ahí pone aquel, ojo, nivel de Dandori 5 fuegos. Ya estamos en lo más complicado de este juego, ¿eh? Va a ser bastante complicado esto. Aumenta el número de Pikmin. No los pierdas. Esto es fundamental para el Dandori. ¿Te sabes lo básico? Demuéstramelo. Vale, tengo Pikmin roquitas. Me gusta. Toma. Muerto. Ah, tengo eléctricos también. Toma. Fuera. Claro, tengo que entregar todo. Monstruitos también. ¡Pum! ¡No! ¡Esto era poderoso! Vale, pero las rocas no las puede aplastar. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, cuidado a esa rana, tío. Creo que me espera tener más Pikmin para acabar con esa rana. Vamos, roquitas. Que nos está esperando ese dormidito. Vale. Y ahora... ¡Toma! No te comas a nadie. Se ha comido un Pikmin. Solo uno. Uf, podría haber perdido más, eh. También te digo. Vale, aquí tengo más roquitas. Y a ver qué sacamos de aquí. ¿Alguna bomba a lo mejor? Me vendría bien, eh. O es materia prima. Vale, es para chetarme. Pues la voy a usar. Porque quiero acabar con este. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ojo! ¡Uf! ¡Apartad! Vale. ¡Qué rápido cargo! ¡Oh, no, chin! ¡Vamos! ¡Ha caído la bestia! ¡Ha caído la bestia! Vale, creo que debería de aprovechar a entregar objetos. Ahora que voy muy rápido... ...y monstruos. Ahí está. Aprovecho para entregar todo lo que pueda. 12 no llego. Vale, a ver qué me dan aquí. Ya se me ha acabado, tío, la poción. No me ha dado para tanto. ¡Toma! ¡Cuidado de monstruo! Eléctricos. A ver si destruyen esto. ¡Uf! No sé si voy bien de tiempo. Espérate, tengo que llamar a los pigmin que tengo por allí perdidos. Para que vengan. Ocarina entregada. Vamos, destruid la barrera que simplemente es para pillar el oro rápido. Entregamos estos monstruitos. Vale, bien. Barrera destruida. Y ahora el oro. Estos 50 hay que entregarlo ya. Así me lo quito del medio. Tú también, Ochin. Y esos que están ahí que vengan. Vamos, me quito los 50 de oro en un momentito. Uf, cuatro minutos. Voy viendo qué hacer. Vale, creo que voy a... Bueno, Ochin puede ir entregando tesoros, claro. Ahí está. Si se los come. Oro entregado de lujo. No perdamos el tiempo. Vámonos. Vámonos. A ver qué consigo sacar aquí. Voy a lanzar todos mis pigmin. Para sacar rápido lo que haya. Vámonos. Vale. Oh, bombita. Bombita. Pum. Y ahora aquí uso la bomba, ¿no? Toma. Regalito. Dios. Fuera el bicho. Y ahora eléctricos. Vamos. Hay que destruir esa barrera rápido. Vale. Ochin. Tú ahí. Vamos, tío. Esperaros. A ver si se esperan porque así destruyo esto y ya mando mis pigments. Está fuerte la barrera esta, tío. Está bastante fuerte. Mientras voy haciendo esto. Vale. Aquí tengo que llegar con los pigments. ¿Y cómo llego con ellos? Porque esto no lo puedo destruir, ¿no? Esto no lo puedo destruir. Ah, tengo que tirar esto. Tengo que llegar con algún pigmin. Pero ¿puedo entrar con algún pigmin? A lo mejor... Sí, es que a lo mejor por ahí puedo entrar. Espérate. Alternar. A lo mejor... Bueno, voy a quitarme el oro primero. Dos minutos, tío. No me está gustando, ¿eh? No me está gustando que estoy yendo muy lento. ¿Por aquí puedo entrar o solo puedo entrar Ochin? Es que entonces como... Claro, rebotando mis pigmin ahí. En esa... Vale, ya sé cómo hacerlo. Ya sé cómo hacerlo, pero tengo que llevar estos tesoros primeros. Primero. Y luego resolver la parte de arriba. Buah, no me va a sobrar mucho tiempo. No me va a sobrar mucho tiempo, tío. Vale, tengo que esperar a que entreguen este oro y llamar a todos los pigmin. Porque ya se van a quedar ahí parados. Ahora les llamo. Vamos. Y ahora sería entregar la bestia. Entregar esto. Y lanzar estos diez... Ah, tengo ahí cinco pigmins más. No los había visto, tío. Buah, un minuto. No creo que me dé tiempo, tío. Porque hemos descubierto esta parte final un poco tarde. Oh, vale, me lo paso. Me lo he pasado. ¿Alternar? Y ahora por aquí recogí a los pigmin. Míralo. Y puedo tirar esto y ahora no dispersar, no. Con Olimar puedo subir por aquí. Había otra bomba por ahí escondida la he visto, pero ya poco me da tiempo a hacer, ¿no? De hecho, no puedo subir. Es solo para que suban los pigmin, tío. Puedo alternar y llamar a los pigmin desde aquí y si suben. Vale. No los puedo lanzar. Se chocan. Vale, cinco. Que se lleven lo que puedan, ¿no? Ya no me da tiempo a más, tío. No me da tiempo a más, pero bueno. Nos lo hemos pasado. Pues el oro y ya estaría. Porque Ochin si le mando con este tesoro se va a dar una vuelta gigante porque esto no lo he destruido. Pero bueno, mira, algún tesoro más entregamos. Nos hemos pasado esto a la primera y ya es bastante, la verdad. Sin conocernos nada. Y se acabó. Frondante rescatado. Nos ha quedado solo algún tesoro por arriba. Esos tres tesoritos. Pero bueno, está bien. Ha estado guay, tío. Esta cueva. Me ha gustado. Y otro frondante más. Tus habilidades en el Dandori son demasiado buenas. Nunca podré derrotarte. Lo prometido es deuda. Tu recompensa. Treinta unidades de materia prima. Lo has conseguido, Chequio. Venga, efectúa el rescate. Sal de ahí. Además, tenemos néctar por lo que supuestamente le curaremos instantáneamente, ¿no? Creo que tenía dos néctar por lo que podemos curar a este y al siguiente que rescatemos. Así mismo y vamos a llevarnos a este volando. Vale, y ahora a ver si puedo cavar aquí este túnel. No, ahí. Lanza a todos los pigments y a ochinta mil. ¿No puedes, Ochin? Pues esperamos un poco, ¿no? Solo tengo setenta de materia prima, qué poquito. Y menos mal que me han dado treinta. Otro rescate de frondante completado. Bien hecho. Error. Lo de siempre. Siempre que pueda seguir elaborando medicina, curar a toda esta gente, es coser y cantar. Puedo entrar ya por aquí. Se ha abierto un túnel estrecho. O sea que no cabe Ochin, tío. Y estoy en esta parte donde ya estuvimos haciendo limpieza absoluta y aquí tengo una fruta. Vale, voy a destruir todo y me llevo la fruta volando. Voy a intentarlo. Ya estaría. ¿Cuánto me pide? Doce. Y aquí tengo que construir esto. Pues venga. Gastamos quince de materia prima. Ahí tenemos una cebolla y pocas cosas la verdad. ¿Se van a llevar la fruta por el túnel? No. Se la llevan por otro camino. Ya decía yo. Va a tardar un poco yo creo. Aquí es donde estaba el jefe oculto que ya derroté. ¿Y qué más nos queda, tío? Tienen que quedarnos cuevas todavía. Voy a entrar por ese túnel a ver hasta dónde me lleva. Espero que mis pigmen no se encuentren con algún peligro. A ver. Me voy por aquí. Ah, vale. Y estoy justo ya en mi nave. Estamos construyendo las cositas. Aquella cueva sí que la hicimos, ¿verdad? Sí, sí, la hicimos. Bueno, mira, tengo otra aquí que no hemos hecho. Tengo esta y un tesoro en esta parte. Voy a marcarlo aunque necesito a Ochin. Voy a llamar a todos que de hecho Ochin estará está ahí, tío. Vale, pues alternar. Vamos, Ochin. Tenemos que hacer otra cueva. Creo que estaban viniendo más pigmen míos por ahí, por alguna parte, pero bueno. Ah, mira, ya están trayendo la fruta. ¿Puedo lanzar alguno más para que vayan más rápido? Ahí está. Que ayuden un poco. Es que mira que tardan en entregarlo. Y ahora para acceder a la cueva... Ah, bueno, está el tesoro este. Voy a ver si puedo llegar. Buenísima. No habrá monstruos, ¿no? No tiene pinta. Lanzamos venenosos. Y ahora me llevo esto. Con 12. Vale, ya puedo quitar la marca porque si no solo me va a molestar y tengo esta cueva de aquí. Y luego tengo aquí otro tesoro y otra cueva. De acuerdo. De momento, bien. Ahora hay que esperar a entregar esto. Estoy viendo un pequeño jefe allá al fondo. Tendré que derrotarlo por si me da algo. Voy a lanzar más. Es que los tesoros son pesados en esta zona. Son bastante grandes. Ya está, 24. Ahí se lo llevan. Ahora cuando entregue ese tesoro voy a ver qué porcentaje llevamos. Hemos empezado con un 32, ¿no? Hoy al completar mínimo dos cuevas vamos a subir bastante el porcentaje. Yo creo que mínimo hasta la mitad. Vale, llevamos un 46 ya y vamos a hacer esta cueva. Así que vamos allá. Oasis del orden. Seis minutos. Eh, me han quitado un minuto. Eh, pero aquí ya he estado, ¿no? Me suena este mapa, tío. O era muy parecido a uno que hicimos. Recoge todos los tesoros y los enemigos antes de que se abote el tiempo. Pikmins presentes, voladores, titánicos y venenosos. Va a haber muchos enemigos venenosos. Lo bueno que Ochin es inmune al veneno así que puedo hacer limpieza absoluta de todos los enemigos. Nivel de Dandori. Cinco fuegos. Es que todo es muy difícil. El tío. Con pasármelo a la primera me sirve, pero puede que no me lo pase a la primera, la verdad. Encima, mira este frondante de cuatro ojos. No hacen falta presentaciones. Te conoceré por cómo te manejas en el Dandori. Enséñame tus habilidades en el arte del Dandori o muere. Bueno, lo de o muere me lo he inventado, pero le quedaba bien. Vale, vamos al tío. A ver. Que tenemos aquí un tomate que me pide diez. ¿No puedo entregarlo? Pues sí puedo entregarlo porque me han dado Ochin. Y Ochin puede entregar lo que quiera. Vale, ahora tengo voladores. Efectivamente ya he estado aquí tío, pero se subía de distinta forma. Ochin, necesito tu fuerza tío. Necesito tu fuerza. Cárgate a los enemigos. Venga, fuera. Fuera. Y tengo que ir sacando pigments que os voy a utilizar los pigments para entregar. Vale. Por aquí. Venid. Ahí está. y no me está gustando esto. ¡Babosa! Oh, me la cargo. Vale, venenosos. De estos sí que necesito en esta zona que son los que pueden cargarse estos bichos. Vale. Y a ver cómo lo hago. Cinco, pero no van a poder cruzar el agua. Y esto me pide 20 tío. No me está gustando esto eh. Estoy perdiendo mucho tiempo investigando cómo es. Y aquí tengo que hacer algo tío. Voy a quitarme lo del medio. Creo que hay un tesoro enterrado porque me lo está marcando todo el rato. Me lo quito ya. Mira, un súper tesoro. Vamos, Ochin. Entregalo. Y mientras tanto ahí está. Y con los que me quedan vamos a entregar esto. Ya tengo cinco. Dejo el oro. ¿Y cómo pillo esto tío? ¿No lo puedo tirar? Sí puedo tirarlo. Buena. Ochin, llévatelo. Tengo que llegar a 160 puntos. Es mi objetivo. Allí tengo más pigments. No los había visto tío. Otros cinco. Vale. Tengo ya 20 pigments. Claro, estoy pillando oro. Voy a terminar de pillar el oro. Y aquí otros cinco. Qué monstruito. Muerto. Lo entregamos. Y me voy a hacer limpieza de toda esta zona. Vale, me dan titánicos. Cuidado. No, no te lo lleves. Ochin. Solo dos minutos. Me faltan muchos puntos, eh. Quiero titánicos. Bueno, para transportar objetos. Me vienen bien, en verdad. Esperad, esperad. Venid aquí. Tengo que llamar a los pigments que estén durmiendo. Y ahora vamos a intercambiar. Venga, dame tres por lo menos. Aquí voy a hacer una carga para la patata. Y empiezo a llevarme objetos. A ver, este de diez, el más pesado, doce. Llévatelo. Vale, ya están transportando cositas. Me gusta. Voy a meter dos más. Pum. Esto con uno me lo llevo. Y el oro. Dos minutos, cien puntos llevamos. ¿Cómo lo veis? Pues yo veo que necesito sumar más, eh. Eso es lo que yo veo. Ah, tengo dos pigments. ¿Pueden traspasar esto? ¿Vale? Porque solo con dos puedo bajar el puente, ¿no? Esto es maravilloso. Oh, ching, llévate eso. Y ahora sí que puedo entregar esta materia prima que lo necesito. Un minuto veinticuatro. Venid aquí, pigments. Que en un momento entrego el oro. Digo, la materia prima que lo necesitaba para construir. Vamos. No me va a dar tiempo, eh. No me va a dar tiempo a todo lo que tengo que hacer, tío. A lo mejor sí que completo todo. O sea, sí que llego a 160 puntos. ¿Dónde estoy? Vale, el oro ya se queda ahí. He entregado la materia. Buah, tío, 40 segundos. Vamos. ¿Me da tiempo a esto? Tengo objetos en plan para bufarme, no. No puedo ir más rápido. Aunque se ha entregar un tesoro de los que están aquí arriba, tío. Con entregar un tesoro pero no llego a tiempo, no llego a tiempo. Es que no hay pigments, angélidos aquí. Ojo, que ni siquiera voy a llegar a completar esto, eh. Me falta entregar un tesoro de aquí arriba y lo hacía. Qué pena, tío. Ya estoy viendo que la clave entonces realmente para pasarnos esto es conseguir los morados antes de tiempo porque así consigo la materia prima rápido y puedo subir aquí. Es que fíjate lo que hay aquí arriba. Son muchos puntos, tío. Ah, sí me lo he pasado. He llegado a bronce. Pensaba que no, tío. Sí, sí que me lo he pasado. Claro, solo nos ha quedado lo de ahí arriba para conseguir. absolutamente todo, ¿no? El diamante o el platino incluso. Bueno, está bien. También había un poco de oro perdido. Fíjate, me han faltado 50 de oro pero bueno, es que es lo que pasa en estas cuevas. El primer intento que entras te lo tienes que conocer todo un poco. Demasiado que nos hemos pasado esto a la primera siendo de 5 fuegos Dandori, ¿eh? Tan increíble que marea. Tu recompensa serán 30 unidades de materia prima. Hasta luego. Pues otro que nos llevamos. Lo has conseguido Chequio. Hombre, ¿qué esperabas Colin, tío? ¿No confiabas en mí o qué? Nos llevamos otro frondante. Hemos rescatado a dos hoy. De hecho, los podemos curar en cuanto nos vayamos a la base. Y espérate que ya el porcentaje en esta zona tiene que aumentar bastante. Nos tiene que quedar poco. A lo mejor dos cuevas, ¿eh? Yo creo que no quedan muchas más. Esto va muy rápido. Vamos a ver qué tal estamos de porcentaje. Tenemos un 58. Vale, en esta zona todo perfecto. Eh, tengo una batalla. Tengo una batalla aquí para pegarme contra alguien. ¿Será contra Luis? Seguramente, ¿no? Está escondido. Vale, antes de esta batalla me gustaría hacer todo lo demás. que no me queda tanto. Solo me quedan estas dos cositas. El tesoro que está aquí que voy a ir a por él y tengo una cueva en esta parte donde tengo que hacer dos rescates y trece tesoros por lo que estoy viendo. Y aquí tengo otro tesoro porque no he pillado esto antes. ¿No puedo ir hasta aquí? ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No! He dejado a ese tío ahí tirado. Quiero entregarle por lo menos. Voy a entregarle y ya me voy hasta esta dirección. Mira hasta aquí. Mira la vuelta que tengo que dar. ¿Por qué tengo que dar esa vuelta? ¿No puedo pasar por aquí? ¿Por qué no puedo pasar por aquí? Si por aquí estoy... ¡Ah! Es que creo que tiene truco, ¿no? Por aquí no llego a esa zona. ¡Mira! Está ahí el lingote de oro. ¿Qué es eso, tío? Pues un lingote. No saldrán bichos, ¿no? Salen huevos de esos. A ver si pueden destruir todo y miro con cuánto me puedo llevar el lingote. Pilla del ling... ¡Mil! ¿Qué estás hablando? O sea, solo tengo una forma de llevármelo con 100 pigments morados. ¿De verdad, tío? Un lingote de oro. Esto es impresionante. Vale, error. Tengo 100 pigments morados. Yo creo que no tengo tantos, ¿eh? Ni de broma. Se acabo de conseguir la cebolla. ¡Guau! Vale, pues... ¿Puedo cambiar la base a alguna parte? ¿Puedo cambiar la base? ¡Uf! Me pilla muy mal la base, tío. Vale, pues la dejo donde está. Necesito píldoras de pigments morados. Voy a ver cuántos tengo y los voy a sacar a todos. A ver, vamos a guardar esto. Solo tengo 28 y necesito 100. O sea, me tengo que hinchar a pillar píldoras, ¿no? Madre mía. Todo sea por un buen lingote. Si yo entrego una píldora roja con... Oye, tú, pigmentito. Te he lanzado a la píldora. ¡Oita! No se crean pigments morados, ¿no? Se van a crear rojos. Es que como siempre entrego las píldoras con el pigment del mismo color, pues no sé muy bien cómo ir a... Si lo entrego con uno que no toca. A ver qué crea. Me crea morados. Ah, pero me ha creado menos, ¿no? Ha creado solo tres. Pero crea morados. O sea, que da igual las píldoras el color que tengan. Bueno, si tienen el mismo color, mejor, ¿no? Pero da un poco igual. Vale, aquí está la cueva que tengo que hacer y aquí está el otro tesoro que hemos marcado. Que es otra fruta. Vale, yo imagino que no hay... que no hay jefes ahí, ¿no? Vale, mando a estos y ya se encargan de pillar el tesorito. Tesorito. Ahí está. Menos mal que se se ha dado cuenta. El único caído. Y ahora la que se vaya llamo yo a esos. ¿Vale? No, no te pares. Tú sigue. Muy bien. Pues entregamos esta fruta. Se está acabando el día. Y a ver si puedo conseguir píldoras de pigment morado que no estoy viendo mucha flor. No estoy viendo muchas, ¿eh? Por aquí arriba nada. Espérate que a lo mejor ni hay. Y me tengo que ir a otra zona del juego. Intento acabar con esta bestia. Estar en agua pero no está profundo, ¿no? ¡No le he tirado! ¡No te comas! ¡Que me hacen falta! Se los ha comido. Creo que no es buena idea, ¿eh? Luchar. No se los come, se los guarda en la cabeza. Entonces si le tiro... ¿Por qué no le puedo tirar, tío? ¿Por qué no está funcionando? Vale. Le tiro y a lo mejor ahora puedo rescatar a los pigments. Voy a chetarme. ¿Ahora qué pasa? No me está gustando, ¿eh? Creo que no es buena idea luchar con estos pigments. Los he rescatado. Me piro. Me piro. Mira, ahí está Luis. Vale, ahí tengo la batalla contra Luis. Pero no es lo que estamos buscando ahora mismo. Ah, esta parte no habíamos entrado al final, ¿no? ¡No, espérate! ¡Que es veneno! Bajaros. Alternar. ¡Oh, chin! ¡Haz limpieza! Ya voy, ya voy, chicos. Se han muerto por el veneno, tío. Se han quedado atrapados y me hacen falta esta trampa venenosa. A ver, tengo la agiflor. Uno solo, vale. No hay flores, tío. No puedo conseguir píldoras. Me va a tocar irme a otra zona, ¿eh? Ah, mira, tesoro. Un cuenco de perrito. Lanzo a dos y se lo llevan. Y esto... A ver, ¿qué me da? ¿Cómo? ¡Eh! Pero... ¿Qué hace este tío? Estote quieto. Vale. ¡Es lodo! Me ha ahogado. ¡Me ha ahogado! ¡Ochin! ¡Reacciona! ¡Ochin! 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 ¡Salva a mis pigmen! Vale, y queda la otra bestia. Claro, es que esto está profundo. ¿Cómo me lo cargo a este bicho? Con una bomba. Con una bomba un... ¿Eh? Vale. Voy con todo. ¡Vamos! ¡He congelado el agua! ¡No! ¡Corre! Vale. Me he salvado. Dios mío, tío. Esto es muy peligroso. A ver, me lo puedo llevar por aquí que no cubre, ¿no? En teoría no cubre. ¿Pueden pasar esto? ¿Os lo lleváis? Vale, se lo llevan. Y esto voy a destruirlo que no sé si habrá algo oculto. Hay una super roca pero esa roca no la tengo que entregar, ¿no? Tengo que tener cuidado con el día que está acabando. Vale, no hay nada. ¿Eh? Las flores. Ah, me dan la fruta esta. Vale, bueno, sin más. Y esto sí que lo puedo quitar para tener un pequeño tajo en alguna parte. A ver, ¿dónde? ¡Ojo! Y aquí justo puedo poner mi base. Y hay píldoras. Vale, voy a cambiar esto. Mover base. Y aprovecho. Aprovecho a entregar. Ahí está. Porque tengo que llegar a 100 para poder conseguir el lingote. Ahí, mira cómo llueven mis pigmincitos. Más, 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 más. Ahora bien, a ver por dónde están los que estaban llevando el tesoro, tío. Mira, están viniendo por ahí. Voy a llamar a mis pigmin de todas formas para que no se muera ninguno porque el día va a acabar. Aquí los traen sin muchos problemas. Mira, este se trae el ajiflor, el solito. Y a ese bicho tendremos que matarlo, tío. Y aquí tengo materia prima. Pero ya de momento vamos a intentar llevar todo esto a ver si le puedo ayudar. no, no le ayuda, ¿no? Ah, sí le ayuda. Vale. Y tesoritos entregados y el monstruo también. ¡Ojo! Serie completa. Buenísima. Mira que de pigmins. ¿Cuántos morados tengo ya? 49, ¿no? Pues la mitad. Necesito otros 50 para pillar el lingote, que es como la súper recompensa de esta zona. A ver ahí que saco. Rápido que se acaba esto. Materia prima igual. Ajiflor que no me sirve de mucho porque nos aumenta la capacidad. ¡Eh! Mira, las flores han vuelto a salir. Claro, me dan objetos. Las flores se regeneraban, tío. Voy a pillar todos estos objetitos. Y más pigmins antes de que acabe el día. Vamos. Ahí está. Y la de 5 también. Buenísima. Vamos. Más pigmins, más pigmins. Ya tenemos 60. Bueno, pues 40 me faltan. Y si acabó el día no pierdo ninguno, ¿no? Pues, hala, terminar el día. Terminar. Ha estado bien, tío. Ha estado bastante bien. Hemos superado el 50% de esta zona final. Tenemos el objetivo de llegar a 100 pigmins morados para conseguir el lingote de oro. El super tesoro de este juego. Y tenemos todavía pendiente una cueva y la batalla contra Luis y Mos. También nos vamos a enfrentar a Mos, es verdad. así que bueno, está bastante bien. Todo eso seguramente lo hagamos ya en el siguiente capítulo y a lo mejor terminamos la zona. No lo sé si la terminaremos. Si solo quedan esas cosas, sí. Si queda algo más extra en plan otra cueva o yo qué sé, puede que no. Pero ya veremos. Queda como mucho uno o dos vídeos más, yo calculo. Es que estamos literalmente al final del juego, tío. Pero la verdad que lo hemos pasado bien con esta aventura. Informe del día 62. Dos frondantes que podemos curar a los dos y todos estos tesoros que ya pasamos los 34.000 de lustronio. Hemos pasado hasta el 60%. Y solo hemos perdido tres pigmins en la trampa venenosa esa, tío. Cómo me la ha liado el juego, tío. Se quedaron atascados. Las personas que estamos rescatando han acabado en este planeta por razones muy diversas. Tenemos científicos, estudiantes, artistas, turistas y de diferentes planetas. Una mezcla muy interesante. Oh, parece parecido a la brigada. También procedemos de diferentes planetas y tenemos nuestras propias carreras. Te entiendo. Me gusta pensar que las personas desaparecidas y la brigada somos una gran familia en el mismo barco. A estas alturas hasta podríamos nombrar a todos nuestros rescates miembros honorarios de la brigada de rescate. Sí, no creo. ¿Cómo que no crees? Se acabó, chicos. Se acabó. Y ahora toca ver quiénes son estos dos. Perfecto. A curar. Grace, una chica normal y corriente que sigue su instinto por todo el universo. La policía espacial la tiene fichada. ¡Ojo! Es una rebelde. Y Fox acumuló su ingente fortuna creando y vendiendo empresas tecnológicas. El primero en abandonar el barco cuando se hunde. Un millonario. Pues ahí está, chicos. Ahora sí, después de haber completado estas dos cuevas y haber subido hasta el 60% de la última zona, dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Pikmin 4. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo.